Debutó hace un mes y muy rápido recibió la primera expulsión de su carrera. Carlos Ruiz agradeció a todos los jugadores por el apoyo, tanto los del Pérez Celedón como los de Cartaginés, quienes lo aconsejaron en el momento más complicado que se topó en su joven carrera. No, este, son buenas personas, este, todavía Néstor me agarró y me dijo que tranquilo, que eso no era nada, igual los demás, que ya tienen más experiencia. Carlos sigue pensando que la jugada no era para Roja. Como le digo, creo que no me la merecía, pero ya, no puedo hacer nada, el árbitro es el que manda. ¿Qué le pasó por la cabeza en ese momento cuando vio a la Roja? No, no, no me la creía nada más porque lo primero que toqué fue la ola, pero bueno, no me la creía nada más. Este futbolista oriundo de Ciudad Neily recibiría dos partidos de castigo porque la tarjeta Roja fue directa.